Grupo Cero Televisión Saludos, hola. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Qué poeta nos toca hoy? Bueno, pues hoy viene a visitarnos el poeta del tango argentino, Enrique Santos Dischépolo. Y comenzamos con una de sus frases que dice En ti está el porvenir, en ti la salvación. En tu risa veré el sol. Qué lindo. Enrique Santos Dischépolo nació en Buenos Aires, el 27 de marzo de 1901, en el barrio de Once, en la calle Paso 113. Fue el quinto y último hijo de un músico napolitano llamado Santo, que se afincó en Buenos Aires y que, desgraciadamente, cuando el pequeño Dischépolo contaba con seis años, falleció. Y, desgraciadamente, también a los tres años después, también falleció su esposa y mamá de Dischépolo. Así que, el pequeño Enrique, huérfano de padre y madre, va a vivir primero con unos tíos suyos, muy adinerados, pero después se va a ir a vivir con su hermano Armando, cuando tenía 10 años. Armando es 14 años mayor que él y se va a convertir en una especie de padre sustituto para Enrique. Enrique lo quería mucho a su hermano, pero dicen que también lo temía porque era muy severo con él, como hermano mayor. El caso es que Armando ya era un prestigioso dramaturgo, tenía sus obras en el teatro con éxito y va a ser quien lo introduce a Enrique Santo Dischépolo en los entornos artísticos-culturales y le va encaminando hacia la dramaturgia. Armando y Enrique realmente eran bastante diferentes. Armando representaba por su forma de ser, por su físico, todo, por su pensamiento, representaba a la aristocracia. Mientras que Enrique pensaba que el escenario tenía que estar en la calle, tenía que estar con el público, entonces él estaba ahí, en la calle. Cuando se van a vivir a Parque de Patricios, ellos viven en una zona de talleres y trabajadores, y Enrique se hace amigo de Juan de Dios Filiberto, compositor y célebre músico argentino, que va a ser muy importante su figura para la consolidación del tango. Y Enrique empieza a frecuentar también la carbonería de Benito Quinquera Martín, que es el artista que pintó el barrio de La Boca. Enrique comienza a escribir sus primeros borradores de obras teatrales y publica en 1918 Los Duendes, en 1920 Día Feriado y en 1921 El Hombre Solo. En 1923 su hermano Armando estrena Mateo y inaugura el grotesco argentino, que exaspera la realidad del Sainete. El Sainete era una pieza teatral breve, de tema focoso y normalmente de carácter popular, que a los finales de los años 20, principios de los años 30, ya queda como un poco estereotipado. Y a partir de ahí empieza a introducirse, empieza a aparecer el drama del inmigrante, donde se mezcla lo cómico, la risa, con el llanto, con lo dramático. Como actor, Enrique Santos de Chépuro era muy apasionado. Si veis cualquiera de los vídeos donde aparece, es una pasión la que pone. Y vivía con muchísima intensidad todos sus personajes, tanto como su vida. Su vida también la vivió y fue una vida muy intensa, a pesar de cómica, como veremos. Bueno, y muchas veces en sus películas, en las que participaba como actor, en las de su hermano, trabajaba o encarnaba la figura del arlequín, una figura tragicómica. Entonces, si vamos a leer un tango, Cruz tiene un tango que se titula Arlequín. Soy un arlequín, soy un arlequín, un arlequín que canta y baila para ocultar su corazón lleno de pena. Me clavo en la cruz tu folletín de Magdalena porque soñé que era Jesús y te salvaba. Me engañó tu voz, tu llorar de arrepentir a sin perdón. Eras mujer, pensé en mi madre y me clavé. Viví en tu amor una esperanza, la inútil ansia de tu salvación. Perdóname, si fui bueno, si no sé más que sufrir, si he vivido entre risas por quererte redimir. Cuánto dolor que hace reír. Ahí termina. Muy bien. Trabajando de actor en un teatro, conoció a Tania, con quien tendría una relación durante 20 años. Tania, cantante de tangos española, que también emigró a Argentina. A los pocos días de conocerla, Enrique va al cabaret a hablar con ella, demanda flores y ahí comienza su idilio con Tania. Ella dice que se enamoró de él porque era un personaje totalmente diferente a lo que ella conocía en el cabaret. Enrique nunca había estado en un cabaret antes. Él se había movido en un ambiente más intelectual con la gente del teatro. Pero a partir de que conoce a Tania es entonces cuando se introduce en el tango, en la noche porteña y recorre todos los cabarets, destacando en las reuniones como un hombre dicharachero. Y ahí escribe su primer tango, que se llama Bizcochito y que no tuvo mucha trascendente. En 1926 va a componer Que Bachaché, tango, que va a inaugurar en él una línea compositiva de denuncia social, de poesías de denuncia, que madura después en Llira Llira, se prolonga en Que Sapa Señor y evoluciona hasta llegar al famoso Kambalache en el año 1935, donde el escepticismo y el pesimismo de la época se cantan para ser bailados. Entonces vamos a leer ahora estos poemas que desarrollan esa línea de denuncia social, en la poesía y el tango de Enrique Santos de Ixépolo. Entonces primero vamos a leer Que Bachaché, que lo va a leer Laura, luego Norma va a leer Llira Lliga, Olga Que Sapa Señor y Elena Kambalache. Muy bien. Que Bachaché, piantá de aquí, no vuelvas en tu vida. Ya me tenés bien requeteamurada, no puedo más pasarla sin comida, ni oírte ahí sí decir tanta pavada. ¿No te das cuenta que sos un engrupillo? ¿Te crees que al mundo lo vas a arreglar vos? Si aquí ni Dios rescata lo perdido. ¿Qué querés vos? Haz el favor. Lo que hace falta es empacar mucha moneda, vender el alma, rifar el corazón, tirar la poca decencia que te queda, plata, plata, plata y plata otra vez. Así es posible que morfés todos los días, tengas amigos, casa, nombre y lo que quisieras vos. El verdadero amor se ahogó en la sopa, la panza reina y el dinero Dios. Pero no ves, gilito embanderado, que la razón la tiene el demás guita, que la honradez la venden al contado y a la moral la dan por moneditas, que no hay ninguna verdad que se resista frente a dos pesos, moneda nacional. Vos resultás, haciendo el moralista, un disfrazado sin carnaval. Tírate al río, no embromes con tu conciencia, sos un secante que nos hace reír. Dame, puchero, guardad la decencia, plata, plata y plata, yo quiero vivir. ¿Qué culpa tengo si has pillado la vida en serio? Pasad de otario, morfás, aire y no tienes colchón. ¿Qué va, chache? Hoy ya murió el criterio. Vale Jesús lo mismo que el ladrón. Muy bien, bueno, bárbaro, genial. Ahora Norman, gira, gira. Gira, gira. Cuando la suerte que es grela fallando y fallando te largue parado. Cuando estés bien en la vía, sin rumbo, desesperado. Cuando no tengas ni fe, ni hierba de ayer secándose al sol. Cuando rajés los tamangos buscando ese mango que te haga morfar. La indiferencia del mundo que es sordo y es mudo recién sentirás. Verás que todo es mentira. Verás que nada es amor. Que al mundo nada le importa. Gira, gira. Aunque te quiebre la vida, aunque te muerda el dolor, no esperes nunca una ayuda, ni una mano, ni un favor. Cuando estén secas las pilas de todos los timbres que vos apretás buscando un pecho fraterno para morir abrazado. Cuando te dejen tirado después de sinchar lo mismo que a mí. Cuando manches que a tu lado se prueban la ropa que vas a dejar. Te acordarás de este otario que un día cansado se puso a ladrar. Año 1930. Letra y música de Enrique Santos de Céporo. Entonces ahora Olga, qué zapa señor. Qué zapa señor. La tierra está maldita y el amor con gripe en cama. La gente en guerra grita, bulle, mata, rompe y brama. Al hombre lo ha mareado, el humo al incendiar. Y ahora en venen entreverado, no sabe dónde va. Voltea lo que ve por gusto de voltear, pero sin convicción ni fe. Hoy todo Dios se queja y es que el hombre anda sin cueva. Volteó la casa vieja antes de construir la nueva. Creyó que era cuestión de alzarse y nada más. Romper lo consagrado, matar lo que adoró. No vio que a su pesar no estaba preparado y solo se enredó al saltar. Qué zapa señor, que todo es demencia. Los chicos ya nacen por correspondencia y asoman del sobre sabiendo afanar. Los reyes temblando remueven el mazo buscando un yobaca para disparar. Y en medio del caos que horroriza y espanta, la paz está en llanta y el peso ha bajado. Qué zapa señor, que ya no hay borbones. Las minas se han puesto peor que los varones y embrolian al hombre que tira boleao. Lo ven errar lejos y a un dedo del sapo y en vez de ayudarlo lo dejan colgado. Ya nadie comprende si hay que ir al colegio o habrá que cerrarlo para mejorar. Letra de discípulo y música también del niño. Escribía y componía. La mayoría de los tangos los fueron escritos y la música compuesta por él, la mayoría. Y son súper famosos. Son todos célebres, todos tangos célebres. Dicen, no hay ningún adolescente en Argentina que no sepa de quién es Camalache. Mientras que otros ni lo saben, pero los tangos de discípulo todo el mundo sabe. Elena, Camalache. Vamos a ello. Camalache. Que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé. En el 506 y en el 2000 también. Que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafaos, contentos y amargaos, valores y duble. Pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue y en un mismo lodo, todos manoseados. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor, ignorante, sabio, chorro, generoso, estafador. Todos igual, nada es mejor, lo mismo un burro que un gran profesor. No hay aplazaos ni escalafón, los inmorales nos han igualado. Si uno vive en la impostura y otro roba en su ambición, da lo mismo que si es cura, colchonero, rey de bastos, cara dura o polizón. ¡Qué falta de respeto! ¡Qué atropello a la razón! ¡Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón! Mezclado con Stavinsky van Don Bosco y La Miñón, Carnera y Napoleón, Don Chicho y San Martín. Igual que en la vedera irrespetuosa de los cambalaches, se ha mezclado la vida y herida por un sable sin remaches, ves llorar la Biblia contra un calefón. Siglo XX, cambalache, problemático y febril, el que no llora no mama y el que no afana es un gil. Dale nomás, dale que va, que allá en el horno nos vamos a encontrar. No pienses más, siéntate a un lado, que a nadie importa si naciste honrado, que es lo mismo el que labura noche y día como un buey, que el que vive de los otros, que el que mata o el que cura o está fuera de la ley. vivimos revolcados en un merengue y es un mismo lodo, todos manoseados. Y en un mismo lodo, todos manoseados. Muy bien, es bueno, ¿eh? Tengo ganas de cantarlo, ¿eh? Y bailarlo, ¿no? En mí también, decía, él murió en el 51, ¿no? En el 51. Ya sabía, ya sabía que... Ya sabía, claro. Que no había reino. Es poesía, claro, es que es actual. En 1928 va a ser el año de su primer gran éxito, que es Esta noche me emborracho. Lo va a leer Clemont. Lo va a leer. Sí, esta noche me emborracho. Sola, fané, descangallada, la vi esta madrugada salir de un cabaret flaca, dos cuartas de cogote y una percha en el escote. Bajo la nuez, chueca, vestida de pebeta, tenida y coqueteando, su desnudez parecía un gallo desplumado, mostrando al compadrear el cuero picoteado. Ya que sé cuando no aguanto más, yo que sé cuando no aguanto más, al verla así, raje, pa' no llorar. Y pensar que hace diez años fue mi locura, que llegué hasta la traición por su hermosura, que esto que hoy es un cascajo fue la dulce metedura donde yo perdí el honor, que chiflao por su belleza le quité el pan a la vieja, me hice ruin y pechador, que quedé sin un amigo, que viví de mala fe, que me tuvo de rodillas sin moral, hecho un mendigo cuando se fue. Nunca soñé que la vería en un requiscat in pace, tan cruel. Requiscat in pace, descansa en paz, ¿no? Nunca pensé que la vería en un requiscat in pace. Tan cruel como el de hoy, mire, si no es pa' suicidarse, que por ese cachivache sea lo que soy, fiera vergüenza la del tiempo que le hace ver deshecho lo que uno amó. Este encuentro me ha hecho tan mal, que si lo pienso más, termino envenenado. Esta noche me emborracho bien, me mamo bien mamado, pa' no pensar. ¡Qué bueno! Es del pueblo ahí total, ¿eh? Que no sirve para nada. ¡Qué arte! Los tangos de Bichépolos parecen pequeñas escenas teatrales que logran sintetizar un drama, por ejemplo, de dos horas en el teatro, pues en una acción, un tango. Él tardaba mucho en componer los tangos. Dicen que alguno de sus tangos, creo que fue Cambalache, que fue un año y medio o así, o sea que tardaba más a veces en componer un tango que una obra teatral. Miraba mucho las palabras, las cambiaba, o sea, dice que primero tenía la idea, ¿no? Tomaba la idea. Y a partir de ahí, pues se componía con palabras. Pero que luego las palabras las cambiaba para no deshacer la idea, ¿no? Pero las iba buscando qué palabra era más adecuada y luego hacía como un rompecabezas con la música, para componer la música del tango. Y no utilizaba, o sea, lo hacía con números. Utilizaba números y luego ya otro se lo traducía a la partitura. Dice que era una complejidad, pero claro, conseguía que el tango fuese como todo una unidad, que dicen eso, que tiene como una... Claro, nace la letra y la música juntan, ¿no? La compona juntan. Era un curro, ¿no? Que era un curro, que el tipo se lo trabajaba un montón. Un curro total. De hecho, compone menos de 40 tangos, ¿no? A lo largo de su vida, pero claro, todos... Sí, éxitos. Grandes éxitos. Sí, sí, porque los trabajaban muchísimo, muchísimo. Están bien trabajos, ¿no? Porque parece que ha sido así, clac, 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 ¿no? Que el tipo se lo ha... Que tienen un ritmo, que parece que fueron escritos ahí al tuntún. Pero decimos. Claro, claro. Y toda palabra, todas las palabras que usaba eran exactas, porque tenían que ser esas, ¿no? Como un poeta. Y a veces se incluía palabras cultas, claro. Él era muy lector, muy lector. Dice que cuando estaba estudiando en el Instituto Italia y no iba a clase, se iba a leer a una librería donde se reunían con otras personas o con un amigo y se veían, ¿no? Entonces, que también en los tangos a veces me decían, ¿por qué pones esa palabra tan... Si no se entiende lo que es? Bueno, pues porque tienen que... Que vayan a estudiar, ¿no? Que se tienen que... Que la gente tiene que saber lo que es eso, ¿no? Bueno, que estaba todo muy bien calculado. Él tenía algunos conocimientos elementales de música que le venían de su padre, ¿no? Que él ya había... Desde niño había crecido ahí. Pero dice que no había desarrollado ese... Le encantaba la música, pero tenía conocimientos elementales para componer. Que tocaba el piano con dos dedos, ¿no? Así componía una canción. Y ya, como os digo, con números. Hacía las composiciones. Y Mores, que es un pianista que luego va a trabajar con él, dice que le pasaba eso, que era un rompecabezas y ahí luego ya se lo tenía que currar él para transcribir esa música. Le gustaba muchísimo la música. Iba mucho al Teatro Colón con Tania. Tania menciona de todas las veces que iba con él a Colón, ¿no? A escuchar la música. Y... De la música. Y también parece que de cine norteamericano. También le gustaba mucho. Bueno, luego también otra línea de sus composiciones poéticas. Toma la beta de lo cómico. Con carácter grotesco y humor ácido. En tangos como Victoria, Chorra y Justo 31. Que son escritos a finales de los años 20. Entonces vamos a leer Cruz tiene Victoria, Laura Chorra y Olga Justo 31. No se te escucha, Cruz. Tiene el micrófono cerrado. Victoria, Saraca Victoria, pianté de la noria, se fue mi mujer. Si me parece mentira después de seis años volver a vivir. Volver a ver mis amigos, vivir con mamá otra vez. Victoria, cantemos Victoria, yo estoy en la gloria, se fue mi mujer. Me saltaron los tapones cuando tuve esta mañana la alegría de no verla más. Y es que al ver que no la tengo, corro, salto, voy y vengo, desatentao. No, gracias a Dios que me salvé de andar toda la vida atao, llevando el bacalao de la emulsión de escoto. Si no nace el marinero que me tira la pilota para hacerme resollar, yo ya estaba condenado a morir ensartenao, como el último infeliz. Victoria, Saraca Victoria, pianté de la noria, se fue mi mujer. Me da tristeza el panete, chicato inocente que se la llevó. Cuando desate el paquete y manje que se ensartó, Victoria, cantemos Victoria, yo estoy en la gloria, se fue mi mujer. La letra y la música son de 200 discípulos. Claro, que hay unos que la lloran y otros que están contentos. Sí, dice, los amores de los amores de discípulos son, o se lo dan todo o se lo quitan todo. Es muy gráfico. Luego vamos a ver otros que son de amor sufriente también. Laura, chorra. Chorra, muy bien. Por ser bueno, me pusiste a la miseria, me dejaste en la palmera, me afanaste hasta el color. En seis meses me comiste el mercadito, la casilla de la feria, la ganchera, el mostrador. Chorra, me robaste hasta el amor. Aura, tanto me asusta una mina, que si en la calle me afila, me pongo al lado del botón. Lo que más bronca me da es haber sido tan gil. Si hace un mes me desayuno, con lo que he sabido ayer, no era para mí que me cachaban tus rebusques de mujer. Hoy me entero que tu mamá, noble viuda de un guerrero, es la chorra de más fama que ha pisado la 33. Y he sabido que el guerrero, que murió lleno de honor, ni murió ni fue guerrero, como me engrupiste vos. Está en cana, pronturiado, como agente de la camorra, profesor de cachiporra, malandril y estrafador. Entre todos, me pelaron con lacero. Tu silueta fue el anzuelo, donde yo me fui a ensartar. Se tragaron vos, la viuda y el guerrero, lo que me costó diez años de paciencia y de yugar. Chorros, vos, tu vieja y tu papá, guarda, cuídense, porque anda suelta. Si los cachas los da vuelta, no les da tiempo a rajar. Lo que más bronca me da es haber estado tan gil. La letra del Enrique Santo Dicépolo, la música también del año 1928. Muy bien. Justo el 31 ahora. A ver, justo el 31. Hace cinco días, loco de contento, vivo en movimiento como un carrusel. Ella que pensaba amurarme el 1, justo el 31 yo la madrugué. Me contó un vecino que la inglesa loca, cuando vio la pieza sin un alfiler, se morfó la soga de colgar la ropa, que fue en el apuro lo que me olvidé. Si ahorca no me paga las que yo pasé, era un mono loco que encontré en un árbol, una noche de hambre que me dio pasar, me tiró un coquito. Yo que soy chicato, me ensarté al oscuro y la llevé al bulín. Sé que entré a la pieza y encendí la vela. Sé que me di vuelta para verla bien. Era tan fulera que la vi, di un grito, lo demás fue un sueño. Yo me desmayé. La aguanté de pena casi cuatro meses, entre la cachada de todo el café. Le tiraban nueces mientras me gritaban, Ahí va Sarrazzani con el chimpancé. Gracias a aquel zurdo, que es tipo derecho, le regó el helecho cuando se iba a alzar y la redoblona de amurarme el 1, justo el 31, se la fui a cortar. Ahí, claro, Sarrazzani era el dueño de un circo, ¿no? Ahí va Sarrazzani con el chimpancé. Ah, qué otra. Muy bien. En 1928 escribe Malevaje con Filiberto, la historia de un malevo en decadencia. Elena Valer, Malevaje. Vamos a buscarlo. Malevaje. Decí, por Dios, qué me has dado, que estoy tan cambiado, no sé más quién soy. El malevaje extrañado me mira sin comprender, me ve perdiendo el cartel de guapo que ayer brillaba en la acción. No ves que estoy embretado, vencido y manido en tu corazón. Te vi pasar tangueando altanera con un compás tan hondo y sensual que no fue más que verte y perder la fe, el coraje, el ansia, e guapear. No me has dejado ni pucho en la oreja de aquel pasado malevo y feroz. Ya no me falta pa' completar más que ir a misa en carne a rezar. Ayer, de miedo a matar, en vez de pelear me puse a correr. Me vías la sombra ofinao, pensé en no verte y temblé. Si yo, que nunca aflojé, de noche angustiado, me encierro a llorar. Decí, por Dios, qué me has dado, que estoy tan cambiado, no sé más quién soy. Enamoradito que está, ay, 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 qué entregado. Qué bueno. Desde 1928 él participa en la producción cinematográfica argentina. A finales de los años 30 dicen que es llamado para dirigir cine y empieza a dirigir sus películas y hace debutar a Tania en sus películas como actriz. Algunos dicen de él, o sea, se confunden mucho siempre como ya sabemos entre lo que es la personalidad o la vida del poeta y su obra. Porque de él dicen que si era triste, que si era amargo, que si, que si la historia de las mujeres era la historia con Tania, pero bueno, ya sabéis como siempre que se confunde, ¿no? Porque realmente él dice que yo no soy un hombre triste, ¿no? Sino que, en todo caso, un hombre entristecido por los otros hombres. La personalidad de Dichézno en realidad, dice sus amigos muy cercanos que era muy divertida, que la motivación de él en sus trabajos realmente es el momento de la vida, ya no solamente el momento del país, de Argentina, ¿no? De la convocción social y lo que está pasando en el siglo XX, sino de toda la humanidad, ¿no? Del mundo entero, como reflejan sus tangos que son universales universales y que son tan actuales ahora, ¿no? Como antes, que nos hablan de la actualidad. Era un gran lector, un hombre sabio, capaz de reírse de sus desdichas como hombre de su tiempo por medio de tangos humorísticos y patéticos. Enrique había participado en las primeras reuniones anarquistas, pero lo que le va a catapultar como gran poeta popular va a ser la crisis de 1930. Año en el que él estrena Gira Gira, que nos ha leído hace un momentito Norma. Carlos Gardel, hay un vídeo legendario donde se encuentran Enrique Santos de Chépolo y Carlos Gardel y Gardel le pregunta, Enrique, ¿qué has querido hacer con el tango Gira Gira? Y Enrique le responde, ¡Gira Gira! Una canción de soledad y desesperanza. Y Gardel a su vez, ¡hombre, así lo he comprendido yo! Y dice Diché Polo, por eso es que lo canta de una manera admirable. Pero el personaje es un hombre bueno, ¿verdad? Le pregunta Gardel. Sí, dice Diché Polo, es un hombre que ha vivido la bella esperanza de la fraternidad durante 40 años y de pronto un día a los 40 años se desayuna con que los hombres son unas fieras. Pero dice cosas amargas, insiste Gardel, claro, no pretenderás que diga cosas divertidas un hombre que ha esperado 40 años para desayunarse. Dice Diché Polo y ahí le dice Gardel, ¡Tú! Muy lindo, ¿no? Esa escena con los dos conversando sobre Gira Gira. Sus tangos han sido cantados por los mejores cantores de tangos, ¿no? Entre ellos Carlos Gardel y después El mundo Rivero, Goyeneche, Hugo del Carril y por supuesto Tania. El choclo lo escribió a petición de libertad Lamarque para una película en la que ya cantaba. Entonces ahora Clemence tiene la letra de choclo El choclo Con este tango que es burlón y compadrito se ató dos alas la ambición de mi suburbio Con este tango nació el tango y como un grito salió del sórdido barrial buscando el cielo Con jurú extraño de un amor hecho cadencia que abrió camino sin más leña que la esperanza mezcla de rabia de dolor de fe de ausencia llorando en la inocencia de un ritmo juguetón Por tu milagro de notas agoreras nacieron sin pensarlo las paicas y las grelas luna de charcos caniengue en las caderas y un ansia fiera en la manera de querer Al evocarte tanco querido siento que tiemblan las baldosas de un bailongo y oigo el rezongo de mi pasado Hoy que no tengo más a mi madre siento que llega en punta y pie para besarme cuando tu canto nace al son de un bandoneón Carrancanfunfa se hizo al mar con su bandera y en un perno mezcló a París con Puente Alcina Triste compadre del Gabrión y de la Mina y hasta comadre del Bacán y la Pebeta Por vos Xuxeta Cana Reó y Mishadura se hicieron voces al nacer con tu destino Misa de faldas querosén tajo y cuchillo que ardió en los conventillos y ardió en mi corazón Vaya vocabulario ¿eh? Digo que hay que hacer el vocabulario del programa ¿Tienes preparado vocabulario Lumpardo? Los créditos son vocabulario o si no le hacemos a Elena que con su boca sensual nos traduce las palabras Lumpardo Trabajando como compositor musical para la película El alma del bandoneón crea Cambalache en un año convulso en ese panorama político argentino en el que se estaba aplicando la picana para los opositores ¿no? Era un momento fuerte político social en Argentina Tras el éxito de Cambalache arma su propia orquesta para que interprete sus canciones y acompañe a Tania que además de su mujer es su compañera artística en 1935 parten de gira por Europa y tuvieron mucho éxito en Francia dicen que ahí Disépolo salía frente a todo el público francés salía al escenario y les hablaba en español durante un rato y que todo el mundo lo escuchaba hablando en español y después ya se abría las cortinas de un teatro y aparecía la orquesta detrás y en Madrid cuando están el poeta Federico García Lorca estaba haciendo Cicerón Enrique se entera en Madrid de la muerte de Carlos Gardel al regresar a Buenos Aires trabaja como actor preferentemente haciendo personajes papeles de personajes atolondrados personajes del sainete y a partir de 1937 se vuelca en el cine trabajando también como argumentista y como director fue más destacado como actor como autor de los argumentos que como director aunque dirigió seis películas en siete años sus películas contenían momentos estelares al estilo de Chépolo decían que más que el defenderse mejor con lo que eran los tiempos medios y largos eran como momentos puntuales de Chépolianos a finales de los años 30 y sobre todo en la década de los 40 va a entrar en una etapa de poesía más intimista en la que escribe tangos de amor pero un amor sufrido y aquí es sin palabras o infamia entonces vamos a leer ahora Cruz va a leer sin palabras Laura va a leer infamia y Norma canción desesperada y Elena desencanto son tangos más de esta línea sin palabras nació de ti buscando una canción que nos uniera que nos uniera y hoy sé que es cruel brutal quizá el castigo que te doy sin palabras esta música va a herirte donde quiera que la escuche tu traición la noche más absurda el día más triste cuando esté riendo o cuando llore tu ilusión perdóname si es Dios quien quiso castigarte al fin si hay llantos que pueden perseguir así si estas notas que nacieron por tu amor al final son un cilicio que abre heridas de una historia son suplicios son memorias fantoche herido mi dolor se alzará cada vez que oigas esta canción nació de ti mintiendo entre esperanzas un destino y hoy sé que es cruel brutal quizá el castigo que te doy sin decirlo esta canción dirá tu nombre sin decirlo con tu nombre estaré yo los ojos casi ciegos de mi asombro junto al asombro de perderte y no morir en letra de Enrique Santos Distépolo música Mariano Mores año 1945 Infamia escuchar mientras leo la gente que es brutal cuando se ensaña la gente que es feroz cuando hace un mal buscó para hacer títeres en su guiñol la imagen de tu amor y mi esperanza a mí que me importa tu pasado si tu alma entraba pura un porvenir dichoso abrí los brazos a tu afán y con mi amor salimos de payaso a vivir fue inútil gritar que quería ser buena fue estúpido aullar la promesa de tu redención la gente es brutal y odia siempre al que sueña lo burla y con risas despeña su intento mejor tu historia y mi honor desnudaos en la feria bailaron con su danza de horror sin compasión tu angustia comprendió que era imposible luchar contra la gente es infernal por eso me dejaste sin decirlo amor y fuiste a hundirte al fin en tu destino tu vida desde entonces fue un suicidio vorágine de horrores y de alcohol anoche te mataste ya del todo y mi emoción te lloran tu descanso corazón quisiera que Dios amparara tu sueño muñeca de amor que no pudo alcanzar su ilusión yo quise hacer más pero solo fue un ansia que tu alma perdone a mi vida su esfuerzo mejor de blanco al morir llegará tu esperanza vestida de novia ante Dios como soñó muy bien canción desesperada Norma canción desesperada soy una canción desesperada hoja enloquecida en el turbión por tu amor mi fe desorientada se hundió destrozando mi corazón dentro de mí mismo me he perdido ciego de llorar una ilusión soy una pregunta empecinada que grita su dolor y tu traición y ahí no sé ¿eh? ¿termina ahí? ¿eh? se perdió perdón ¿eh? ¿por qué me enseñaron a amar? si es volcar sin sentido los sueños al mar si el amor es un viejo enemigo y enciende castigos y enseña a llorar yo pregunto ¿por qué? si ¿por qué me enseñaron a amar si al amar te mataba mi amor? burla atroz de dar todo por nada y al fin de un adiós despertar llorando ¿dónde estaba Dios cuando te fuiste? ¿dónde estaba el sol que no te vio? ¿cómo una mujer no entiende nunca que un hombre da todo dando su amor? ¿qué les hace creer otros destinos? ¿quién deshace así tanta ilusión? soy una canción desesperada que grita su dolor y tu traición pom pom así que Santos Dicepolos 1945 la música es de él también ¿desencanto? desencanto ¿qué desencanto más hondo? qué desencanto brutal qué ganas de echarse en el suelo y ponerse a llorar cansado de ver la vida que siempre se burla y hace pedazos mi canto y mi fe la vida es tumba de ensueños con cruces que abiertas preguntan ¿a qué? y pensar que en mi niñez tanto ambicioné que al soñar forjé tanta ilusión oigo a mi madre aún la oigo engañándome porque la vida me negó las esperanzas que en la cuna me cantó de lo ansia solo alcancé su amor y cuando lo alcancé me traicionó yo hubiera dado la vida para salvar la ilusión fue el único sol de esperanza que tuvo mi fe mi amor dulce consuelo del que nada alcanza sueño bendito que me hizo traición yo vivo muerto hace mucho no siento ni escucho ni a mi corazón letra Enrique Santos Disépolo y Amadori música Enrique Santos Disépolo y Amadori ¿escribía con otras personas? ¿cómo? Hay varias letras ahí también el choclo que está escrito que lo compuso la letra también con Catán Marambi y Catán Algunos tangos los compuso con otras personas la letra o la música Bueno en este caso Luis César Luis César Amadori era un gran director de cine como él estaba con ellos ¿no? Sí, se movía en ese ambiente con el cine del teatro ¿puedes leer ahora Confesión Clemence? Sí, puedo puedo Confesión fue a conciencia pura que perdí tu amor nada más que por salvarte hoy me odiás y yo feliz me arrincono pa' llorarte el recuerdo que tendrás de mí será horroroso me verás siempre golpeándote como un malvado y si supieras bien qué generoso fue que pagase así tu buen amor sol de mi vida fui un fracasado y en mi caída busqué dejarte a un lado porque te quise tanto tanto que al rodar para salvarte solo supe hacerme odiar hoy después de un año atroz te vi pasar me mordí pa' no llamarte ibas ibas linda como un sol se paraban para mirarte yo no sé si el que te tiene así se lo merece solo sé que la miseria cruel que te ofrecí me justifica al verte hecha una reina que vivirás mejor lejos de mí ahí se ve muy bien en un tango te cuenta toda una historia como se sintetiza en 1949 Discepolo conoce al pianista Mariano More de cierto librismo romántico como compositor y entonces encuentra en él alguien a quien puede confiar la composición musical de sus tangos a partir de ese momento lo hace Mariano More dice que le confesó mira yo ya no quiero hacer más composición musical habla tú pero también dicen entre todos eligió a él parece ser que por ese carácter lírico y romántico su primera colaboración fue Uno Uno que fue un tango que como ya sabéis pues tuvo muchísimo éxito y lo sigue teniendo Norma si eres tan amable de noernos Uno Sí Sí Ya ve Uno Uno busca lleno de esperanzas el camino que los sueños prometieron a sus ancianos sabe que la lucha es cruel y es mucha pero lucha y se desangra por la fe que lo empecina Uno va arrastrándose entre espinas y en su afán y en su afán de dar su amor sufre y se destroza hasta entender que uno se ha quedado sin corazón precio de castigo que uno entrega por un beso que no llega o un amor que lo engañó vacío ya de amar y de llorar tanta traición Si yo tuviera un corazón el corazón que di Si yo pudiera como ayer querer sin presentir es posible que a tus ojos que me gritan tu cariño lo cerrada con mis besos sin pensar que eran como esos otros ojos los perversos los que hundieron mi vivir Si yo tuviera un corazón el mismo que perdí Si olvidara la que ayer lo destrozó y pudiera amarte me abrazaría tu ilusión para llorar tu amor Pero Dios te trajo a mi destino sin pensar que ya es muy tarde y no sabré cómo quererte Déjame que llore como aquel que sufre en vida la tortura de llorar su propia muerte Pura como sos habría salvado mi esperanza con tu amor Uno está tan solo en su dolor Uno está tan ciego en su penar Pero un frío cruel que es peor que el odio Punto muerto de las almas Tumba horrenda de mi amor Maldijo para siempre y me robó toda ilusión año 1943 Letra de Enrique Santos Dicépolo Música de Mariano Mores Entran unas ganas de cantar porque son tangos impresionantes es que autor Yo tuviera un corazón ¿no? Ese ¿no? Ese Laura Qué bueno Desde los años 40 Enrique Santos Tichépolo va a viajar en dos ocasiones a México una con Tania y otra solo o sin Tania Entonces aquí va a entablar bueno mantiene un romance con una periodista mexicana con la que se dice que tuvo un hijo pero que nunca lo conoció Él volvió después de esta ocasión volvió a Argentina por Tania y también dicen que por Perón porque bueno ahora vamos a ver ahora después la relación que tuvo con Perón ¿no? Cuando vuelve a Argentina va a componer en 1948 su último tango Cafetín de Buenos Aires que lo va a leer a continuación Olga ¿Cómo olvidarte en esta queja? Cafetín de Buenos Aires De chiquilín te miraba de afuera como a esas cosas que nunca se alcanzan La ñata contra el vidrio en el azul de frío que solo fue después viviendo igual al mío Como una escuela de todas las cosas Ya de muchacho me diste entre asombros El cigarrillo La fe en mis sueños y una esperanza y una esperanza de amor ¿Cómo olvidarte en esta queja Cafetín de Buenos Aires Si sos lo único en la vida que se pareció a mi vieja En tu mezcla milagrosa de sabiondos y suicida Yo aprendí Yo aprendí filosofía Dados Timba Y la poesía cruel De no pensar Más En mí Me diste en oro Un puñado De amigos Que son los mismos Que alientan Mis horas José José El de la quimera Marcial Que aún Cree Y espera Y el flaco Abel Que se nos fue Pero aún Me guía Sobre tus mesas Que nunca Preguntan Lloré una tarde El primer Desengaño Nací a las penas Bebí Mis años Y me entregué Sin luchar Letra de Enrique Y música De Mariana More Muy bien Mil nueve Cuatro Bueno Una de las facetas Fundamentales Para entender El universo De De Shepolo Es su compromiso Político Su militancia Peronista Que provocó Su divorcio Con la élite social Que hasta ese momento Le rodeaba Le hicieron Cuando Enrique Santo De Shepolo Se posiciona De manera muy fuerte Con Perón Con el general Perón Ahí le hacen Un vacío ¿No? Le dejan de lado Por su ideología Y lo critican Lo maltratan Y hacen cosas muy feas A la Shepolo En una ocasión Por ejemplo Le enviaron a casa En una caja Todos sus discos Rotos ¿No? Y sucios Le enviaron Y en otra oportunidad Compraron Todas las entradas Del teatro Para que cuando saliese De Shepolo Se no encontrase vacío También Bueno Todo esto venía De De Gente De su entorno ¿No? Gente cercana Y eso para Enrique Fueron golpes Muy fuertes Se sintió Abandonado Herido Solo Pero él Defendió Su convicción Con ironía Con vemencia Y defendió Lo que él Consideraba Que era Un avance En el campo Político Y social Y social Y una superación De la Argentina Del fraude Y los negociados Y esto era El gobierno Del general Perón Por poner un poco Contextualizar El gobierno El gobierno De Perón Cuando llegó Al poder En Argentina No había Industria Era un país Desindustrializado Totalmente Argentina Y es que hasta Los alfileres Que utilizaban Las costureras Lo importaba De otros países Entonces el gobierno De Perón Lo primero Que quería hacer Era arreglar Toda la cuestión Del trabajo En Argentina Tanto de los trabajadores Del campo Como la industrialización Del país Y empezó a poner En marcha Estatutos De los trabajadores Del campo Porque dice Que estaban Prácticamente En la esclavitud Que cobraban 10 y 20 pesos Al mes Trabajar Largas jornadas Y En Caperón En una anécdota Que con el estatuto Planteaban Que la gente Del campo Tenía que cobrar 150 pesos Al mes Y Dice La primera llamada Que recibí Fue de mi madre Para decirme Estás loco Y que yo no puedo Trabajar No puedo pagar A los pibes Para que trabajen Bueno pues entonces Dejarías que se vayan A trabajar a otro sitio ¿No? Te quedas con 10 En vez de 20 Tienes 10 Les pagas Y nosotros Que luego fue así Ya una tónica general En todo Se fue arreglando Toda la situación Y también Se empezó a producir Industria Y en pocos años Pues Argentina Ya estaba produciendo Tractores Máquinas ¿No? Industria Mediana Bueno que fue muy Muy rápido Y fue una Un beneficio Para todos los Para el pueblo Argentino Bueno pero al principio No se entendió bien Su apoyo a Perón Por parte de estos grupos Y Pero a pesar de eso Él Bueno pues la La amistad con Perón Fue creciendo Y también con Eva Perón Era muy amigo De Evita Y Perón y Evita Le van a pedir Que lleve Un espacio radiofónico Donde pueda Él difundir Su ideario Que se llamaba A mí me la vas a Me la vas a contar Y también había un apartado Que era pienso Y digo lo que pienso Y hablo lo que pienso Y creo Hay un personaje Que era un opositor Al que él hablaba Al que Enrique Santos de Chepo Hablaba Que se llamaba Mordisquito Bueno esto le van Enemistar mucho A partir de esas Locuciones radiofónicas Dice Los amigos Se cruzaban de acera No le dabanle mano Escupían al suelo Se iban del restaurante Donde él entraba Vamos a leer Entonces He traído dos ejemplos De estas locuciones El primero Lo van a leer Entre Cruz Laura y Olga Tenéis cada uno Un fragmento Cruz tiene el primero Laura el segundo Y Olga el tercero Y luego del otro texto Del segundo texto Norma tiene la primera parte Llena la segunda Y cremos la tercera Un momentito Yo tengo la tercera Yo no tengo nada Yo tampoco tengo nada Yo tampoco Tengo nada Yo ya no tengo más poemas Yo tampoco Tengo todo lo que tenía que leer Y bueno pues entonces Es que estaba en color Y no ha salido Tú sí que tienes ¿No? Vale Tengo mordisquito Mordisito uno Parte uno Tú tienes Vale Si lo tienes Entonces ¿Quién no lo tiene? Yo ya no tengo más poemas Yo tampoco No es poemas Es una prosa Pero se ve El mensaje se termina Con confesión El mensaje se terminó No Lo tenéis ahí pegado Lo que pasa Que debe estar En algún color Que no se ve Si lo podéis señalar Termina ahí No hay más Ah yo sí tengo Yo sí Mordisquito Hay que pinchar En un enlace Ah Sí, sí Ahora sí Ver todo el mensaje Ahí Ya sale Ya sale Ah, cómo te gusta jugar Virginia Mordisquito Ah, sí, sí Vale Vale Ok, entonces El primero ¿Cómo es? El primero es Cruz, Laura, Olga Vale Perfecto Perfecto Y luego Y luego del segundo Es Norma Elena Clemán Vale De acuerdo ¿Vos ¿Vos te crees Que yo tenía La menor sospecha De que iba A reanudar Estas audiciones? No Si te lo dije Todo Treinta y siete Noches te hablé Treinta y siete Noches En que te lo dije Todo Y vos No entendiste Nada Mejor dicho No es que no Me entendiste No quisiste entender Que eso es peor Pero te hablé Treinta y siete Noches Y creo que esa Fue la embarrada Yo debí haberte Hablado Treinta y siete Días Siempre De día La almohada Es un elemento Muy valioso En la vida De la gente Pero la almohada Sola Entendés Sin la noche La almohada Y la noche Juntas Son un peligro Tremendo Para la gente Que como vos Acuña Desesperanzada Desesperanzada La idea De una rehabilitación Que no puede Llegarle Que no debe Llegarle Porque sería La desgracia De todos ¿Entendés? Porque la noche Es terrible Porque a muchos Como vos Les da Una idea Deforme De la realidad Y porque el insomnio Tiene la virtud De transformar En razonables Las cosas Las cosas Más injustas Lo tuyo Por ejemplo Que querés Volver Lo tuyo Que es monstruoso Porque es historia Y está escrito En la memoria En los papeles En las cárceles En los muertos Y en los vivos Que están muertos Sos el pasado El pasado Más cruel Que haya vivido Nación alguna Porque ningún País Nació la vida Con tantas Posibilidades De ser dichoso Como este Tuyo Y ninguna Padeció Tanta injusticia Y tanta barbaridad Como este Tuyo Y por tu culpa Sos el pasado Que quiere volver Por amor propio Solo por amor propio Idea mezquina La tuya En esta hora De las grandes Decisiones Tan mezquina La idea Que de tanto Andarte a pie Por la cabeza Ella misma Se te ha detenido Avergonzada En las sienes Y te late Como si tuvieras Un kilo En cada una ¿Y sabes por qué? Porque tu idea Y yo sabemos Que no debes volver Y vos también En el fondo De tu alma Aunque lo escondas Sabes también Que no debes volver Por decoro Por recuerdo Por historia Sos la imagen Del retroceso De la injusticia Del hambre Del entreguismo Y el pueblo Lo sabe Como lo sabes vos El pueblo lo sabe Porque lo padeció Que venís De viejos partidos Que nunca hicieron nada En beneficio del pueblo Que es la patria Y que si alguno De los tuyos Alguna vez Intentó portarse bien Se cansó enseguida Fue solamente Algún abuelo Que se murió Hace mucho El pueblo sabe Que vos sos nieto Que todos ustedes Son nietos Que ninguno De ustedes Hizo nada más Que ser nieto Nieto de la plata Nieto de las ideas Que desde la muerte De ellos Hasta la llegada De este gobierno Hubo un vacío De dignidad Y esfuerzo Que vos Pudiste llenar Y como un criminal No cumpliste Ninguna de las veces Que se te dio el gobierno Porque vos No sois Una esperanza Ni una incógnita Vos gobernaste No una vez Sino varias veces Y mal Gobernaste mal Infamemente Y el pueblo Sabe eso Como sabe todo Reconoceré entonces Que es mal negocio Para un pueblo Tu vuelta al poder Si para respetarte Un poco Ese pueblo Tiene que pensar En tu abuelo Mal negocio Para un pueblo Como este Que está frente A un gobierno De asombro Que le ha dado Lo que ni Dios Ni la madre Le dieron En mil años De un gobierno Que ha puesto en marcha La patria Hacia un destino Que nadie Nada más Que él Solo Puede conducir Por una razón Sencilla Porque este gobierno En vez de seguir Lo clásico Que era Tan cómodo Se metió En el tembladeral De las revisiones Alcanzando a cada uno La proporción De dicha Que le corresponde Revolución gloriosa Que se alcanzó Con el esfuerzo De unos cuantos Para felicidad De todos Tan afortunada Como revolución Que vos Para darle Alguna posibilidad A tu propaganda Tenés que ofrecer En tus discursos Migajas De esa doctrina Triunfante No creas Que no te oí Bien claro Que lo dijiste En una proclamación Y podemos asegurar Y podemos asegurar A los obreros Que si llegamos Al poder Las conquistas Obtenidas No se perderán Obtenidas ¿Por quién? Por este gobierno Y si las obtuvo Este gobierno ¿Por qué Te van a votar A vos? Has perdido Hasta la sensación Del ridículo Mira Este gobierno Es tan perfecto Que por lograrlo Todo Hasta nació En un carozo No arrastra Taras No arrastra Pasado Solo tiene Un presente Indiscutible Y un porvenir Que da envidia Sí, mordisquito Vos sabés Que no debés Volver Como sabés También Que en el cuarto Oscuro Tus candidatos Y vos Lo van a votar A este gobierno Sí Cállate Yo sé Lo que Te digo Si esto No fuera Tan serio Si se pudiera Hacer la broma Me gustaría Que los peronistas Todos Te votáramos Para verte Disparar Al extranjero Horrorizado Del triunco Espantado De no saber Qué hacer Con un país Cuyo destino No entendiste Nunca Y cuyo bienestar Te repugna Hasta mañana Mordisquito Veo por pocos días Porque me has hecho Volver Perdón Vengo Por pocos días Porque me has hecho Volver Pero es La hora De las definiciones Y yo tengo La obligación De decirte Por qué No te prefiero Ni yo Ni este pueblo Tengo 50 años Y una memoria De fierro Y en esas condiciones No me la vas a contar Mordisquito Y ahora Este que vamos a leer Ahora Mordisquito Lo leyó Lo leyó Mordida En realidad En Argentina Como que se lleva Una parte del dinero Una comisión Claro Por eso Lo llaman Mordisquito Este es el último Texto Que leyó Dicépolo El 10 de noviembre De 1951 El día antes De que Arrasaran En las elecciones La fórmula Perón Quijano Norma Elena Temaz Mordisquito Parte 1 Bueno Mira Lo digo de una vez Yo no lo inventé A Perón Te lo digo de una vez Así termino Con esta pulseada De buena voluntad Que estoy llevando A cabo En un afán mío De liberarte Un poco De tanto macaneo La verdad Yo No lo inventé A Perón Ni a Eva Perón La milagrosa Ellos nacieron Como una reacción A los malos gobiernos Yo no lo inventé A Perón Ni a Eva Perón Ni a su doctrina Los trajo En su defensa Un pueblo A quien vos Y los tuyos Habían enterrado En un largo Camino De miseria Nacieron de vos Por vos Y para vos Esa es la verdad Pero yo No lo inventé A Perón A Perón Ni a Eva Perón Los trajo Esta lucha salvaje Del hambre Y de la terrible Y de la terrible promiscuidad De sus viviendas En las que tenían Que hacinar Los mismos Sus ansias Que su asco No Yo no lo inventé A Perón Ni a Eva Perón Vos los creaste Con tu intolerancia Con tu crueldad Con la misma crueldad Aquella Del candidato A presidente Que mataba peones En su ingenio Porque le pisaban Un poco fuerte Las piedritas del camino A la hora de la siesta Y ahí terminó Sí Yo sé que te fastidia Que te lo recuerde Es claro Pero vamos a terminarla De una vez Porque yo no lo inventé A Perón Ni a Eva Perón Los trajo La injusticia Que presidía el país Porque a fuerza De hacer un estilo De tanto desmán Terminó por parecerte Correcto Lo más infame Claro A vos no te alcanzaba Esta injusticia Tendrías Como un señor Que yo conocía Y que iba todos los meses A cobrarlo Un puesto de ama de cría Para cubrir sus gastos Que se lo pagaban oficialmente Y un sueldo Para salir con el clan Yo me acuerdo del clan Y vos también Aquella mafia siniestra Que salía solo Para aterrorizar gente Y mataba una vez A gomazos Otra vez a tiros Y a veces con el camión Para hacerlo más divertido No Si la memoria fastidia De ese partido Que integrás Por amor propio Y quizá por ignorancia De tantos hechos delictuosos Que son los que empezaron A preparar La llegada de Perón Y Eva Perón En un país milagroso Iría refiriéndote A un gobierno de 1918 Ya por ese entonces Los obreros gozaban ¿De qué gozaban? Los gozaban Que no es lo mismo Y sí Mordiquito Los gozaban La nuestra Es una historia de civismo Llena de desilusiones Cualquiera Cualquiera fuese El color político Que nos gobernó Siempre La vimos negra Aspiramos a gozar Y al final Nos gozaron Todos Siempre Una curiosa adoración La que vos sentís Por los pajarones Hizo que el país Retrocediese Cien años Porque vos Tenés la mística De los pajarones Y practicás Su culto Como una religión Cuanto más pajarón Él Más torpe Y más crédulo Vos Te gusta oír Hablar a la gente Que no le entendés Nada La que te habla Claro Te parece vulgar Yo también Entré como vos Y por qué no confesarlo Me sentía Más conmovido Frente a un pajarón Que frente a un hombre De talento El pajarón Tiene presencia Tiene historia Larga La que casi siempre Empieza con un tatarabuelo Que era pirata Yo también me sentía Dominado por los pajarones Cuando era chico Ahora No Cuando era chico Sí Pero no ahora Amor disquito Sálvate de los pajarones El fracaso Para no decir La infamia De los pajarones Fue lo que trajo Como una defensa A Perón Y Eva Perón Pero no fui yo Quien los inventó A Perón Lo trajo El fraude Y la injusticia Y el dolor De un pueblo Que ahogaba De harina blanca Y una vez Tuvo que inventar Un pan radical De harina negra Para no morirse De hambre Tampoco te lo acordarás Ay Mordisquito Que desmemoriado Te vuelve El amor propio Te dejo Con tu conciencia Perón es tuyo Vos lo trajiste Y a Eva Perón También Por tu inconducta A mí Lo único Que me resta Es Agradecerte El bien enorme Que sin querer Le hiciste al país Gracias Teroy Por él Y por ella Por la patria Y los que esperaba Para iniciar Su verdadera marcha Hacia el porvenir Que se mereces A mí Ya No me la podés contar Mordisquito Hasta otra vez Sí Hasta otra vez Qué bueno Qué social Es como hay un diálogo Con el otro Qué bueno Qué bueno Yo te tengo que agradecer Lo trajiste tú Claro Un poeta Si no denuncia No es un poeta Claro Este compromiso Pero que ya os digo Que le llevó a Que le hiciste Le dieron fuerte Porque era fuerte También la oposición De odiosa ¿No? Con el nuevo Bueno Pero debía estar También amistado ¿No? Porque debía estar Con esa gente De mordisquito Debía estar Relaciones con ellos ¿No? Entonces claro Cuando Fueron los primeros Que le hicieron el vacío ¿No? Que le mandaban a la casa No sé qué Corona Que no sé qué decías ¿No? Un disco roto Otros Y dejar todo vacío Entonces Bueno Que Finalmente Bueno Hoy en día Todo Cualquier lugar Donde vas a investigar Hablando de Isépolo Como poeta ¿No? Como poeta Que además de poeta Del tango Tiene todas Paracetas poéticas Y Isépolo Bueno Murió en Buenos Aires El 23 de diciembre De 1951 A los 50 años Seguramente De un infarto De miocardio Pero también Dicen de debilidad Y de tristeza También Hay una hipótesis Por ahí ¿No? Y bueno Murió junto A su mujer Tania Y también Junto a Un amigo suyo Osvaldo Miranda Dicen que murió En sus brazos Y luego Tania Vivió Hasta los 100 años Tania fue centenaria Y Osvaldo Miranda Su amigo Hasta los 95 Él tenía 50 Cuando falleció Pero bueno Nos dejó Todas esas obras De arte ¿No? Todos esos tangos Que hablan de hoy Que hacen Que parece que está vivo ¿No? Denuncian La injusticia Del siglo XX Que hemos heredado En el XXI Claro Los que nunca mueren Enrique Santos Dicepolo Muy bien Qué bueno Vamos a ver Porque me imagino Que en el Tango y yo El programa de televisión El Tango y yo Ya hemos puesto Varias Varios tangos De él ¿No? Que vamos a seguir Tú dices Virginia Que tiene como 40 tangos escritos Bueno mira En el XXI Vi 32 Pero luego También he visto En otros sitios Que no sé muy bien Decirte Porque vi en una recreación Que hacen De la vida De De Disépolo Que le dice A Tania Te voy a dejar 42 departamentos Uno por cada tango Que he escrito Y dicen Que le dejó 42 departamentos O sea No sé muy bien Por eso te he dicho Entre 40 Y un poquito menos De 40 Pero sí Fueron Bueno Más o menos Ah Entonces por eso Pudo vivir hasta los 100 ¿No? Que él ¿No? Y ella Que le dijo Sé feliz Aunque yo ya no esté Sé feliz Y la cuidó Hasta Incluso después De su muerte ¿No? Y luego ella Montó Un Un cabaret ¿No? Que se llama Cambalache Creo en el barrio De La Boca Oeste ¿No? Norma Sí Montó un cabaret Pero no sé Si era en el barrio De La Boca O en pleno Barrio Norte Pasaban tangos Todo el tiempo Muy bien Bueno Muy bien Muy bien Bueno Muchas gracias Gracias Poetas del tango Genial Muy bien Muy bien Seguimos la semana que viene Entonces Voy a escuchar el programa de tango Porque me emocionaba Claro 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 El programa de tango En Grupo Cero Sí, sí Por eso me voy a ir Los miércoles a las diez y media En Grupo Cero Televisión Muy bien Es que entra deseo de todo De comer Bueno Continuamos la próxima semana Difícil separarnos No sé Gracias 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 Chao Chao Todo lo que amaba Está muerto Soy la única Que vive de mí Por eso vine a verlo Departamento de clínica Grupo Cero Psicoanálisis Al servicio de tu salud Te atendemos en Madrid Y también en las consultas online Llámanos al teléfono 917581940 Esto es publicidad Conferencia de psicoanálisis Con psicoanalistas De Grupo Cero Te acercamos el psicoanálisis Para que te acerques a él En Grupo Cero Televisión www.grupocero.org ¿Qué es lo que te acerques a él